Petrolero, que es la orden del árbitro Gol de Petrolero, le soltó uno el alquero de Petro, patea uno de unión Gol de Unión Vecinal, uno a uno Gol de Petrolero, dos a uno Es el turno para Unión Vecinal Dos a dos el marcador Atajó el alquero de Unión, el encuentro continúa dos a dos Tres, dos La Hacienda La Hacienda 3 a 1 recordemos que Petroelio tiene un ahorrado 3-2, 3-2 el pincio penal hasta ahora, Petroelio tiene un ahorrado tiene que convertir sí o sí Petroelio 3-2 triunfo de unión vecinal por penales 4 a 3 dos atajadas del arquero